Los timbales pertenecen a la familia de los instrumentos de percusión con altura determinada. Fue el primer instrumento de percusión en integrarse a la orquesta sinfónica. La palabra timbal proviene del griego tympanum y significa golpear. El primer registro de su uso se remonta a la antigüedad cuando los hebreos lo empleaban en ceremonias religiosas. Los primeros instrumentos tenían un diseño muy diferente y mucho más pequeños que los de la actualidad. Beethoven fue uno de los primeros compositores en explorar las amplias posibilidades del timbal, escribiendo pasajes solistas. El primer instrumento de percusión en integrarse a la oquesta sinfónica. El primer instrumento de hurthoo klumpa. El primer instrumento de percusión en la oquesta. El segundo instrumento de percusión en integrarse a la oquesta sinfónica. El primer instrumento de percusión en integrarse a la oquesta sinfónica. Gracias.